Música 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 Oigan, y entonces Ya nos dieron el cue La señal Y antes de retirarnos Primero yo le agradezco A Papito Dios Por darme la oportunidad Como decimos, he hecho realidad algo que tenía en mi corazón Hace muchos años Papito Dios me lo procedió Eso vale mucho Segundo, a los muchachos de los pietas Un aplauso para ustedes De corazón Bien agradecido Muy responsable todo el día A Gran Fernando, a todos los que han hecho que esto se dé Que esto se cumpla Mi agradecidito de corazón Y ahora nos vamos a despedir con este último temita El tema que quiere la fanaticada El tema que quiere Amiga Soledad Es un tema que se está escuchando en la radio En unas emisoras aquí en Cali También se escucha por Cartagena Y en Medellín, también se estuvo escuchando Así que ¿ustedes irán a dónde? Poquito a poco le vamos a entrar a su corazón Tenemos un tema dedicado al hombre Al hombre que está solo Al hombre que no sabe cómo lidiar con la soledad Y se vuelve loco por ahí Buscarte el amor de una madre Así que para él Con mucho respeto Mira esto, mira ¿Viste? Soy la amada Así que me despido de todo corazón Con mucho respeto para ustedes Gracias por la oportunidad Se despide Pity, el profesor de la salsa Para ustedes con Amiga Soledad Amiga Soledad Soy que al momento estas molestas cumplido El cáncer de mi deseado Me busqué cuando me sentía sorrido A mí la soledad A mí la soledad Lo que me sentía sorrido Y el amor todo me lo daba Hasta que un día El amor ya no estaba A mí la soledad En el pasado ya había estado contigo No se va a poder dudar más Me romperías cuando me sentía vivo No se va a poder dudar No se va a poder dudar más Por mí la soledad Bien a la soledad Y el amor que me sentía Y el amor que me sentía vivo No se va a poder dudar más Bien a la soledad Soy una soledad Y el amor de amor que me sentía vivo Y la amor que me sentía vivo Y el amor que me sentía vivo Sí me sentía vivo V风 en el fondo No se horizontaba Tenía todo lo que querías, pero no es así Amiga, soledad, es lo que te enteró Después de lo que teces, no te apareces Cuatro veces lo espero, y es lo que te enteró Amiga, soledad Amiga, soledad, es lo que te enteró Siempre estuviste conmigo, eres incondicional Amiga, soledad, aquí siempre ahí está Tengo la fuerza que paga, es mi amiga Amiga, soledad, es lo que te enteró 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 increíble que ofreces a Perongo con la música de ayer, de hoy y de siempre que ponemos aquí. Sigamos con esta lomba. ¡Vamos! 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 ¿Será que... ¿Será que ponen la música? ¿Dónde está? ¡Dónde está mejor, en fe! ¡Vamos! 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 Un saludo para Sandra Naramo, este cumpleaños. ¡Felicidades para ella! ¡Santita! ¡Vamos! 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 Gracias.